Yo quiero ganar, pero voy a perder Te quiero conocer, dime fecha y lugar Y que al desayunar tu cama sea la mía ¿Sabes por qué voy a perder? Porque eres mala mi vida Que rico conocerte, que rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente, yo voy a perder la ocasión Mami, que rico conocerte, que rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente, yo voy a perder la ocasión Baby, enséñame todo lo que poseas por insta Quiero calmar hace rato esta curiosidad De todos mis culitos eres la favorita Y hace rato que mi cama la solicita Porque tú tienes poderes Y me tienes como tú quieres Cuando te vas a dejar ver Que monos de visajes y cooperes Esa eres tú, mi reina, mi favorita Yo le compro lo que quiero, lo que necesita Yo la pongo superior a todas sus amiguitas Tomasita, esto está buena, pa' mí tú estás rica Baby, qué rico conocerte, qué rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente, no voy a perder la ocasión Baby, qué rico conocerte, qué rico sería hacerte el amor Cuando te tengas de frente, no voy a perder la ocasión Quítate la ropa mientras canto Tú te pones suelta cuando te canto Yo te hago reír y él te tenía en tanto Lo primero que yo pienso cuando me levanto Mami, yo te voy a ser sincero Tú tienes todo lo que yo quiero Llevarte a mi cama es lo primero Dejemos tanta tecla y pasemos a la acción Tú tienes lo que a mí me gusta, mi amorcito Quiero solo conocerte pa' llenarte de besitos Te vi bailando aquí en la rica y me he pegado despacio Me encantaron tus ojos, yo también ni el pelo lacio Cuando te pegaste a la paja yo me acerqué Con los ojos me dijiste que te busco Dime cómo hago para conocerte si otra cita O me das tu Instagram y yo te busco Te espero afuera, neerio, chihuahua Dile a tu amiga que silencio y calle Quiero comerte con nudos y detalles Pero ¿sabes por qué? Esa eres tú, mi reina, mi favorita Yo le compro lo que quiera, lo que necesita Yo la pongo superior a todas sus amiguitas Mamacita, tú estás buena, pa' mí tú estás rica Qué rico conocerte, qué rico sería decirte de amor Cuando te tenga de frente, no voy a perder la ocasión Mami, qué rico conocerte, qué rico sería decirte de amor Cuando te tenga de frente, no voy a perder la ocasión The new generation, oh Sipri-pa-pa-pa-pa Siempre bless La comi que nunca pa' ya junt' el producto armándolo del momento Rian Castro junto a el bendito y Chloe, mi amor El gato entra en el ghetto, la chimba son Me descapito el music, dime Novara